Música Muy pero muy buenas amigos de ElevaTV, bienvenidos a un nuevo video Seguimos con el armado del E21, proyecto Drift Car Turbo Que bueno, en este caso tenemos programable nueva de la mano de la gente de Raistech Va quedando muy lindo el auto realmente Hoy vamos a arrancar con lo que es la instalación de la programable Cabe destacar que no le vamos a dar marcha porque faltan muchas otras cosas más para poder hacerlo Ya que necesito otros elementos, pero bueno, les voy a contar un poco lo que tenemos Vamos a empezar a hacer el cabaleado y ahora llegó el momento de ver por qué camino seguimos en lo que es la inyección Porque como les decía, este múltiple que tenemos acá es de inyección mecánica Y lo que tenemos que hacer es convertirlo en inyección electrónica O sea, y nosotros lo que queremos usar obviamente es para inyectores electrónicos Lo que voy a hacer es sacar el múltiple, le voy a tomar prestado los inyectores que tiene el unito ahora Que el unito tiene unos inyectores 630 porque realmente me gustaría poder ponerle unos de esos Pero no sé como si le va o como es la onda, como hay que hacerlo porque estamos hablando del voleo Entonces prefiero tomar la muestra y en tal caso por ahí no tener que comprar los salpedos Así que voy a empezar a sacar el múltiple, voy a ver lo que es la rampa de inyectores que tengo Que me dio Martín también Y bueno, probar dos inyectores, por lo menos uno en cada punta para ver cómo queda Primero les voy a mostrar lo que es la Raystech porque está hermosa La nueva Raystech R1000 ¿Qué les parece? Mirá cómo está Creo que somos uno de los primeros en tenerla La verdad que es un privilegio Tenemos acá una compu programable igual a la que tiene este auto Pero solamente que tiene un cambio de carcasa y le dieron una actualización El USB lo pusieron en frente a diferencia de antes que lo tenía al costado Bueno, este es el cabaleado También obviamente trae las instrucciones con todo lo que es el pinout Así que bueno, vamos a empezar con esa instalación ¿Cómo vamos a administrar la chispa de este bicharraco que trae 6 cilindros? Ahora te cuento La chispa, en el caso del unito por ejemplo La manejo con una bobina que trae módulo incorporado que es la bobina de Voltren En este caso, al tener los 6 cilindros No podía poner una bobina de Voltren por el hecho de que trae 4 cilindros Pero si podía traer otra bobina con módulo incorporado Que podía haber sido una de Bora, por ejemplo La más conocida Entonces, tomé la decisión y además le consulté a Gonzalo de Redstech Que me recomendó utilizar bobinas DILS de chispa perdida Y aquellas que, como las de Palio, o en este caso la de Palio Que no traen módulo incorporado Por lo tanto, necesitamos un módulo que sea el encargado de mandarle la señal a la bobina Para tirar la chispa Y en este caso, vamos a estar utilizando este módulo Es el Power Spark 3 Y en este caso, esto es un módulo inductivo A diferencia de lo que fuese una bobina individual de Bora Esto tiene mucha más potencia Y va a generar un arco eléctrico más grande Un arco eléctrico, hablando en lo que sea en la cámara de combustión Y obviamente la practicidad Porque bueno, yo ya tenía dos de estas Que me habían quedado del Fiat Así que hay que conseguir solamente una más Y ya estamos cromados Lo bueno también es que traen instrucciones En cuánto tiempo habría que ponerle el duel a las bobinas Y bueno, en este caso nos va a tocar poner 3,5 a nuestras bobinas de palio Loco, hace un calor de re cagarse acá Pero bueno, acá estamos poniéndole la mejor Para que empiece a dar pasos esto Porque si no, viste, lo arma Magoya Vamos a buscarle un lugar donde quiero que quede la compu Así empiezo a hacer el cableado Para mí, es por acá Bueno, ahora sí Voy a armar esta parte de acá del costado Y lo voy a poner de vuelta Le hice un agujerito con un parker De lado a lado Bueno gente Saqué la tapa que contenía el lugar donde va escondido Lo que es para la ventilación Ahí le encontré un lugarcito al Power Spark Todavía no lo quiero sacar todo Para poder limpiar bien ahí Y que no se me raye Pero bueno, lo estamos presentando Tenemos esta ficha Que es la ficha que va a ir conectada al Power Spark Tenemos en la parte superior Tres cables amarillos largos Que no son solamente amarillos Sino que es amarillo y negro Amarillo y amarillo y verde Si mal no recuerdo Bueno, el amarillo Solamente es la salida número uno El amarillo y negro salida dos Y amarillo y verde salida tres Después tenemos acá en la parte inferior Lo mismo, o sea, los mismos colores Va a ser entrada Son de entrada los de abajo Por otra parte estos negros van a ir de masa Entonces lo que voy a hacer es Conectar la ficha Voy a sacar solamente lo que son estos amarillos Los de salida Y los de entrada los voy a dejar adentro Y voy a utilizar los mismos de la computadora Para que sean entrada acá Así que voy a agarrar y voy a pasarlo Por donde está este ramal de luces Tuqui, tuqui, tuqui Por acá Aparecen la salida de las bobinas Más la masa Que va al motor Que la voy a conectar a la tapa de cilindro ¿Estamos ready? Encontré el lugar para las bobinas Va a ser acá Corta Ahí está la otra bobina de palio Yo tenía dos Y bueno Brian de Dinescu Mecatronica El que le hice la entrevista del palio Me regaló la que me faltaba Así que muchas gracias Brian Lo puse acá al favor de Spark muchachos Perdón loco Vamos a dar una vueltita pronto Porque la verdad que Me estoy portando mal con vos Te estoy tomando prestadas cosas Para probarlo en el BM Pero bueno Saqué el cale bujía del unito Para ver que onda Si calzaba por lo menos En las bujías acá Iba perfecto Así que Nada Lo único que Voy a ver el tema de las medidas ¿Vos laburás para Raíste? Que casualidad Si Un vato Un cable Y un agujero por el que debe pasar No te regales ¿Podrá lograrlo? Estoy muy bien deciso Si ¿Quiero hacer las cosas bien? Si Entonces Volví a sacar el ramal Porque vi Por donde pasa la instalación original Y me gustaría poder sacarla En el lado original Ya que queda más copado Y va a quedar enfundado Todo en uno solo Por lo tanto Ya sabemos Cuáles son las cosas que vamos a sacar Para utilizar en el vano motor En este caso Vamos a estar utilizando De color blanco Este El blanco Es el sensor de aire Lo vamos a utilizar Lo más probable es que lo pongamos Cuando hagamos la cañería Así que Ya está Para saber cuánto Temperatura Ingresa a la admisión Porque este auto Recuerden que va a ser Armado turbo Y es clave tenerlo Después ¿Qué más tenemos? El sensor de agua O de refrigerante Va a ser El azul Así que ahora voy a buscar el azul Aguérdame un segundito Pocó el azul Y acá está el azul Perfecto Azul Vamos separando Azul Blanco Después Vamos a usar Para el TPS El naranja Que va a ser El positivo de 5 volt Por si necesito 5 volt En otra cosa Este también Obviamente va Para el lado del vano Este Que es para el sensor de RPM Que son 3 cables en uno O sea Nosotros lo cortamos acá Y vamos a tener Más cables Este también Lo vamos a separar Ya de hecho Bueno O sea Voy sacando así Y ya después Separo lo que va dentro Lo que va afuera Lectura de sonda Verde y amarillo Ese va adentro La sonda todavía No la tenemos Por el hecho De que todavía Raistec No la lanzó Así que estamos esperando Para cuando la lanzen Ya conseguirla Sensor de fase Es este Pero no lo vamos a estar utilizando Porque no vamos a hacer Inyección secuencial Por el hecho De que además Es para 4 cilindros Y en este caso Son 6 Así que Queda descartado Los inyectores Vamos a usar 3 cables de inyectores Como dije Trae 4 Vamos a hacerlo Como de disparo perdido Como si fuese Las bobinas Y vamos a usar El 1 El 2 Y el 3 Que en este caso Sería Celeste Celeste y negro Y celeste y verde Así que ahora Me fijo Cuál es cuál Este es Celeste y negro Así que También va Después tenemos Tatantatán Celeste solo Y falta uno más Que había dicho Que era Celeste y Verde Que es este Ya tenemos Lo de los inyectores También Por otra parte Vamos a usar el rojo El rojo También lo voy a sacar Porque es el positivo De la compu Y lo más probable Es que utilice Ponga los relay Afuera No sé todavía Eso de última Después veo Y por otra parte Los negros Que son negativos Que pueden ir A masa O a batería Uno Cada uno Iría Y la batería Va a estar afuera Así que Voy a sacar Esos dos también Para Ya Utilizarlos así Así que por ahora Tenemos este manojito Vamos a hacerlo Lo más Compacto posible Y lo pasamos por allá Así solamente Tenemos Una salida por un lado Y por el otro Ya Al Power Spark No sé si ven Que está en el vano motor Ya lo saqué Y bueno Faltaría pasarle El positivo Del re-eye Hacia las bobinas Que eso lo vamos a estar haciendo En otra ocasión Bueno Ahora sí muchachos Ya pasamos a la instalación Como si fuese original Así que Ahora solo queda Ir distribuyéndola Y estamos cromados Estamos en graves problemas Esto es lo que pasa Baila Así que Hay que ver Que se puede hacer De todas formas No les voy a mentir Que probé con una rampa Inyectores Con la rampa que tengo Y me está tocando acá abajo Así que Nos eche No sé Estoy medio Medio perdido O entra de un lado O entra acá O entra acá A dos juntas Imposible Ya sabemos que esto Lleva tiempo y plata Y acá estamos dispuestos A dar batalla Así que Nada gente Bueno gente Espero que les haya gustado Esta introducción A la instalación De la compu programable Con el Spark Pro Para el BMW Que va a ser Inyección programable Turbo Y estamos re manijas Estoy re loco Vas a salir bueno Nene Vas a salir bueno Nos vemos en la próxima Si te gustó el video No olvides de suscribirte Darle like Compartirlo Y comentarlo Para que Lleva TV Siga en marcha Nos vemos en la próxima